Antes que nada, disculpen la demora, yo sé que tendría que haber traído este video el sábado No me fue posible porque estaba de viaje, pero no importa, acá lo tenemos ¿Cuál es la mejor estrategia para pasar todos contra uno? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, si les gusta el contenido recuerden darle al botón de suscribirse Comentar, que es importante, venía un poquito flojo los comentarios últimamente Dar me gusta y también código de creador Kamanus en cualquier tienda de super cero O sea, si tiene una granja en Heyday, también sí, también, escuchen, importante Este video lo tendré que haber subido el sábado, sí El tema es que, como estuve de viaje, no pude Cuando vienen todos contra uno, siempre me lo piden, siempre me dicen Manu cuál es la mejor estrategia Acabo de llegar a mi casa literalmente hace 5 minutos, o sea, 5 minutos Literalmente, bueno, una hora y media, no literalmente, una hora y media, pero no importa Y ya me puse a hablar con diferentes jugadores Y de, uno de los jugadores con los que tengo mejor relación, de hecho jugué con él en Corea Este, me pasó la técnica super Lo tiene en su canal, lo voy a dejar en la descripción Y también les quiero recomendar para todos los que me preguntan Manu cómo hago para ser un jugador pro Conocen a Charlie Niter, acaba de subir, él es manager y gerente de U4 Sports Que es una de las que contrata y representa más cantidad de jugadores e influencias Con lo cual, si les interesa esta información de cómo ser jugador profesional y todo esto También voy a dejar en la descripción un link para que lo vean cuando termine este video No antes Importante Bueno, ambos links en la descripción, chicos Me pareció muy interesante ese tema, no solamente el canal de Ideas Sino que también ese tema para los que les interesa el tema de ser jugador pro Una vez dicho esto, cuál es la mejor técnica Antes, la técnica Ya sé que me parece, hay otro jugador Crying Man, que también está muy pullado También le voy a pedir a él su técnica Pero acá tengo una de las mejores técnicas Antes de la técnica, ¿cuál era? Uno se ponía a correr Para absorber todos los robots y absorber los misiles Y otro Ayudaba a Pam a matarlo ¿Ok? Esa era la técnica de antes, principalmente cuando quitamos de encima el bug de Carl, ¿no? Había una con el Carl bugueado, pero bueno Cambió el robot Ahora el robot tira los misiles al que está más cerca, al que está más lejos Con lo cual, hay que cambiar la estrategia Y la tenemos a continuación Acá está la estrategia, quiero que la vean bien Fíjense lo que están utilizando I'm Sky Risk, el otro jugador, ¿quién es? The Tiger y, bueno, Ide Este, The Tiger por ahí no lo conocen Pero tienen que conocer a los otros dos Están siempre en el top mundial Los tienen que haber visto La estrategia se basa, en primer lugar, obligatoriamente Pam Y miren lo que acaba de hacer ese Darryl Ahora lo voy a explicar Pam es imprescindible justamente Porque es buen DPS, tiene buen daño por segundo Tiene regeneración para todo el equipo Y es Semi-tanque No es tanque porque no es tanque, pero es un semi-tanque Con lo cual tiene todas las funciones Correctas El siguiente personaje 8-bit Desde que apareció 8-bit También está en todas las combinaciones Porque con su ultimate Justamente maximiza El daño de todos sus compañeros Con lo cual vale muchísimo la pena Tiene un daño fuerte propio La verdad es muy fuerte en sí mismo Tiene un DPS altísimo Pero aparte de eso Hace que todos sus compañeros también Aumenten su DPS Gracias a su ultimate Y en último lugar Al que tenemos Es a I'm Sky Risk Nunca lo pronuncio bien Ya se sienten en la ría cuando lo pronuncio No importa Que es este Darryl ¿Por qué Darryl? ¿Por qué no usan como siempre a Bull? Darryl Con el Star Power No el del escudo El otro Star Power Es criminal ¿Se dieron cuenta que en un momento Lo que estaba haciendo Darryl Era rebotar Contra una pared y volver Rápidamente? Al usar el ultimate Con ese Star Power ¿Qué es lo que hace? Porque nadie lo tiene Miren, ahí ven que entró con el Star Power Simplemente eso ¿Qué es lo que hace? Durante 5 segundos Su carga de disparos Es mucho más rápida ¿Ok? Es mucho más rápida O sea Aumenta su daño por segundo Durante 5 segundos Eso es buenísimo Eso es muy fuerte Combinen eso Con el ultimate de 8 bits ¿Saben el DPS que tienen El daño por segundo Que desarrollan? Es bestial Es mejor que el de Bull Daría incluso El mejor daño por segundo De los juegos Con lo cual Ven lo que hace Rebota y vuelve Le está aprovechando justamente Este Star Power El Star Power del escudo No sirve acá Porque te va a hacer de goma igual Te va a pegar Zarpado igual Te va a dejar en goma igual Y te va a pegar Igual O sea No hay forma de resolverlo No entiendo por qué usan el escudo A ver Yo también usaba el escudo O sea Es la verdad Yo también lo usaba Pero bueno Ese no es el punto El punto es que acá tenemos jugadores Que se Justamente Ide En particular Siempre lo menciona a él Porque él se destaca Por encontrar las estrategias Para este modo de juego Históricamente Siempre las ha encontrado él Él siempre trae las estrategias correctas Para poder pasarlo Y ahora Pudo pasar Insane O sea Demencial 11 Con esta técnica Que hizo con sus compañeros Digo Lo menciono a él Porque él está en todas Siempre está él Desarrollando esto Pero bueno Acá tenemos justamente A sus compañeros Que claramente Es un equipo Y fíjense cómo lo desarrollan Que ahora viene la parte más interesante Ahora Antes expliqué la función De cada uno de los Brawlers Pero fíjense ahora Lo que está haciendo Ide Está pegando Sus totens de curación Al lado del robot Incluso aunque el robot Aunque haya fuego en el piso Y aunque el robot Les pueda pegar Eso no importa ¿Por qué? Porque los cubos de fuerza Que para esta altura Se tienen que haber dado cuenta Los agarra todos la pan ¿Se dan cuenta de eso? Los cubos de fuerza Los agarra todos la pan Los cubos de fuerza aumentados Hacen que el totem de curación Tenga más vida Y cure más Con lo cual el fuego Deja de ser una molestia Porque el totem Aguanta Los misiles Sin ningún problema Tarda muchísimo en morirse De hecho Hasta aguanta los disparos O sea el totem Gana muchísimo poder en vida ¿Ven? Que lo tira encima Fíjense que casi no le pega Ahora Al totem común Lo destroza el fuego Ahora no Entonces al tirarlo ahí Contrastas el fuego Viene el fuego Pero te cubras más De lo que el fuego te pega Con lo cual los amigos Pueden colaborar muchísimo Ahora llega un punto Que es cuando se pone rojo Si se dan cuenta Que cambia la estrategia El único que se queda Pegándole al robot Es Ide Y los dos compañeros Se van al alrededor A parar a los robots que vienen Cambia la estrategia Porque ya a esta altura Ni Darryl Ni tampoco 8bit Pueden hacer demasiado En contra del robot Cuando está en rojo Te mata de tres golpes Te vas a morir constantemente Es mucho más útil Que le quites la presión A la pan Y que la pan Se quede haciendo Un mano a mano Como estamos viendo Último punto A destacar Es de la forma que Siempre hacen lo mismo En todas sus estrategias Porque es como más sirve Lo llevan hacia un rincón Que hayan dos paredes Que si llega a ser Un dash Se quede atrapado Con la pared Que no tenga Amplia movilidad Y por último Que los robots pequeños No vengan desde Las cuatro direcciones Entienden que Si lo tienen en este lugar El dash es restringido Punto uno Pero punto dos 8bit Y Darryl Pueden mucho más fácilmente Proteger a Pan De los robots Si se estuvieran En el medio del mapa Esto lo pierden No hay forma Por eso es que vemos Que siempre En todas las estrategias De ID El robot termina En este rincón Este rincón Porque les gusta Podrían ir a otro A él le gusta Abajo a la derecha Siempre los tiende A llevar hasta abajo A la derecha Porque de esta forma Se protege mucho más fácil De los robots pequeños Que vienen Cuando llegamos Al punto Que el robot Se vuelve rojo En ese instante Lo que terminan haciendo Es 8bit Y Y el otro personaje ¿Cuál era? 8bit Y Darryl A proteger A Pan De los robots pequeños ¿Por qué no lo están haciendo ahora? Se descontroló Tienen que esperar Que reviva ahora mismo Su compañero Hasta que no reviva El compañero No pueden Ahí revive Ahí revive Darryl Que hace que se haya muerto Y lo más probable Es que también esté muerto Ahora 8bit Porque 8bit Se llevó al robot Para que pueda sobrevivir ID Se vuelve difícil En este momento Un minuto Cinco falta Para que se vuelva God Mode O sea modo Dios Que es el modo más complejo Entonces ahora Es el momento donde La Pan Tiene que orizar Y tiene que entender Cuál es su rol El rol de la Pan Es completamente Agarrar los cuadrados Curarse Quitarse los robots de encima Y terminar Justamente de hacer El daño que falta La Pan Puede hacerlo un mano a mano Sin ningún problema Cuando está rojo Cuando está amarillo Se complica Y es el momento Donde tienes que acelerar el kill Fíjense como ahora Cambió la estrategia nuevamente Darryl Y 8bit Están haciendo de escudo En el momento que nacen Para la Pan Viene, viene, viene Le hacen de escudo a la Pan Para que la Pan Pueda pegarlas tranquilamente Es muy complejo Pero es la mejor estrategia Con esto se pudo pasar Hasta el momento Demencial 11 Y es probable que de manera Tengamos el Demencial 16 Si lo tenemos Lo traigo Se los explico Pero es importante Porque por muy pocos Tickets Se puede jugar Este modo de juego Que da bastantes cajas O sea Si uno sabe Cómo avanzar Da bastantes cajas Es buenísimo Fíjense cómo empieza Rápidamente a pasarlo Acá lo tenemos Wallen a hacer Wallen a hacer De escudo Le está pegando Con todo lo que tiene En cuanto tiene La del totem de curación Lo tira El totem de curación Es una gran defensa Y de esta forma Termina limpiando Demencial 11 Es dificilísimo Lo que acabamos de ver Hasta el momento Es la mejor estrategia Que vi Hay una que utiliza A Max Que también se las va a traer Después Pero nada Espectacular ¿Por qué no funciona La de antes? Antes Los misiles Se tiraban Al brawler Que estaba más lejos Entonces vos tenías Un brawler lejos De buena velocidad Como Colt Y con correr Los misiles Nunca iban cerca Como los misiles Nunca iban cerca Vos podías tener A Pam Y a por ejemplo Bull O a Pam Y a Primo O a Pam Y a algún otro brawler O bueno Con Jelly No funcionaba tanto Pegándole Sin ningún problema Mientras Corría al Colt Y esquivaba Todos los misiles Entienden Se podía hacer Ahora no Ahora necesitamos Justamente De una estrategia Mucho más compleja Si es más difícil Que antes Pero es más difícil Que antes Porque Supercell Hizo este modo De juego Más complicado Es verdad Supercell Complicó este modo De juego Porque lo estaba pasando Todo el mundo Ya con las estrategias Que estaban publicadas Entonces bueno Ahora Están desarrollándose Nuevas técnicas Y esta es una De las mejores Que encontré Si encuentro otra Mañana Les subo otra Se los prometo Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao chicos Chau! 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 ¡Gracias!